Minuto de silencio en Toledo por el crimen de Mateo, el niño de 11 años, ha asesinado ayer en Mocejón, una pequeña localidad de apenas 5.000 habitantes. El pequeño jugaba con sus amigos en el polideportivo cuando recibió más de 10 puñaladas. El asesino consiguió huir y la Guardia Civil tiene en marcha desde entonces un importante dispositivo de búsqueda. Han recogido datos de los testigos y de las cámaras de seguridad para intentar saber a quién buscan. Saben que es un joven de Ted Blanca. La operación para capturar al asesino tiene como punto de partida este polideportivo municipal donde ayer Mateo recibió más de 10 puñaladas mientras jugaba al fútbol. La Guardia Civil y la Policía Nacional han ampliado la búsqueda. Se han incorporado todos los agentes de Paisano disponibles, el laboratorio de criminalística, todos los efectivos que puedan ayudar a dar con el paradero del autor del crimen. No sabemos qué persona puede haber cometido este crimen. Entró por la parte trasera del polideportivo que está rota la valla y pensamos que tiene que ser alguien que conociera que se puede entrar por ese camino. Porque si tú no eres de aquí del pueblo no sabes que por ahí se puede acceder al polideportivo. Es la zona por la que se cree que huyó en un foro antiguo de color gris. Se fue primero a un grupo de chicos mayores pero no sabían muy bien lo que estaba haciendo porque iba con un pañuelo en la cara y tal. Y se fue luego con los pequeños y cada uno salió para un lado y con la mala suerte que agarró a Mateo y lo asesinó. Y nada, a través del 1-2 nos indicaron a hacer la reanimación pero parece ser que la puñalada fue mortal. Las cámaras de seguridad de los alrededores del polideportivo pueden ser clave en la investigación. Se busca a un hombre joven de tez blanca. Sobre el que deberá caer todo el peso de la ley. Estamos absolutamente consternados. Es imposible ponerse en la piel de la familia. Se ha decretado secreto de actuación mientras en la localidad viven hoy su segundo día de luto oficial.